Música Bien Guti, una nueva visita al vivero Bueno, la última vez que estuvimos charlando ya estábamos hablando de la cantidad de plantas que estimativamente iban a estar disponibles se hizo el recuento y bueno, ¿el resultado cuál fue? Bueno, vos sabés que fue muy bueno ya que se han vendido muchas plantas también ha habido muchas donaciones ha habido una... para los productores ha habido una donación de 30 a 40 árboles para el campo en el cual muchos se han acercado ha sido un año muy lindo ¿Y producciones en total? ¿A cuántas plantas alcanzó este año? O sea que este año hemos tenido 17.000 árboles a la venta entre macetas y árboles raíces nubes hemos batido récord de los otros años ya que venían con 11.000, 14.000, 12.000 este año ha sido... hemos batido nuestro récord la verdad que este es un lugar privilegiado yo sigo insistiendo en esto hoy justo comienza la primavera nosotros venimos a visitarte y vemos que también se están haciendo otros trabajos que tienen que ver con seguir pensando en que tiene que haber muchos más árboles contanos un poco lo que encontramos cuando llegamos recién vos decís que estábamos haciendo unos canteros de... 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 de estacas es una especie de... de álamo criollo que se da por estacas cada cantero lleva alrededor de 300 400 estacas quiere decir que vamos a tener 300, 400 árboles en ese lugar para luego dejarlo un año se puede vender ya que tiene un crecimiento de año de un metro y medio y si no puede sacarlo al otro año y llevarlo al campo de cría y llevarlo a dos metros dos metros y medio o lo puede dejar en el mismo lugar que llega a unos dos metros de ese mismo lugar puede hasta venderlo yo veía allí el ingenio y la imaginación porque con trozos de hierro con otro hierro más grande se hace una herramienta que permite bueno hacer los pozos y rápidamente colocar las estacas claro nosotros preparamos la tierra que es una tierra blanda con mucho guano y después lo que utilizamos el hierro que vos decís es bieldo es una herramienta que se llama bieldo que tiene cuatro dientes en el cual vos clavaste facilita para poner la estaca sin hacer fuerza entonces quedan los agujeros ya hechos y vas poniendo las estacas veíamos a Lorena que iba haciéndose ese trabajo y además también tienen varias estacas que están guardadas en agua digamos claro vos sabés que las especies por estacas que nosotros hacemos aparte del armo criollo hacemos los tamariscos distintos tipos de sauce por ejemplo el sauce eléctrico el sauce el eléctrico el que está todo torcido digamos el eléctrico que está todo torcido después hacemos sauce llorón sauce mimbre y hacemos legustrina todo por estaca y lo hacemos en esta época esta es la época de las estacas de la siembra estamos en eso hablando de esta época y este día mañana vas a tener visitas vas a tener gritos vas a tener mucha alegría que hay dentro del predio claro mañana nos vienen a visitar los chicos de la escuela la escuela primaria la escuela secundaria así que un promedio de 200 a 300 chicos mañana ellos vienen a pasar el día como el día de ellos vienen a pasar el día el día de los estudiantes además obviamente esto está todo limpito y preparado como para recibirlos si ellos vienen acá se divierten hacen los asados distintos tipos de asados lloriciadas y traen mucha música así que pasamos un día hermoso con ellos además espero que el tiempo vaya acompañando como hoy que día hoy vos acá venido acompañando venido haciendo días muy lindos días con calor con 20 grados de calor 19 lindos días los han ido tocando bien para ir finalizando como catalogas con relación a otros años esta temporada aquí en el vivero por lo menos el resultado de estas 17.000 plantas no vas a ver que el resultado viene siendo cada vez mejor con más plantas la gente se aproxima se acerca a comprarnos hemos tenido gente nueva que se han arrimado como gente de la esperanza de los menucos de Raúl Mesía Balcheta que son que siempre se están acercando además queda muy cerquita de la ruta si también tenemos gente que siempre nos pasa a visitar hace 2 o 3 días tuvimos gente de madre entre leo que nos viene a visitar y también a comprarnos árboles por último me olvidaba de esto ha habido una plantación o mejor dicho se ha realizado una plantación de árboles casi a la vera de la ruta si es un lugar de descanso se llevó si es un acuaducto del vivero a la ruta que debe está el agua puesto ya también si debe quedar más o menos no sé unos 200 300 metros y se le ha hecho un riego por goteo así que se pusieron alrededor de 600 metros 700 metros de planta y los vamos a regar de acá del vivero esto significa que bueno en algún momento no mucho tiempo más ya habrá sombra ahí también si si en unos años ya va a haber sombra va a haber sombra bien Guti felicitaciones y en el cierre bueno invita a la gente que por ahí todavía no conoce el vivero tranquilamente puede hacerse una visita no queda tan lejos de la ruta muy cerquita no si es un lugar donde vos podés venir podés pasar el día hay mucha sombra es algo muy importante no se cobra y o sea le invito a la gente desde otros lados que pasan ya que hemos puesto un cartel para que ellos vean viste y y van a ser bien recibidos si vienen continuamos para ustedes más imagen y testimonio yo no sé pero hasta ahora tenemos zona Alto Valle que está bailando en competencia esa parejita de qué zona es de Valle y Media hasta ahora y las demás regiones tienen que mandar una parejita una parejita al centro para ver el cómputo que está toda la gente ahí de desarrollo social que están haciendo los jueces tenemos a Moya Kazan Pachano ahí que están en el bailando 2017 listo ahí va la música una parejita esa es zona andina bien zona atlántica es esa estamos evaluando la actitud esa es Alto Valle Oeste bien el paso el movimiento la cara estamos levantiendo las zonas cuál es la zona que tiene más arma artística en el corazón el reglamento dice que puede haber más de una pareja por zona está todo bien puede haber más de una pareja por zona bailando solamente para bailar no es que se vayan con alguna pareja más no los que venían casados se van casados ahora sí ahora sí ahora sí bienvenidos bienvenidos a este provincial de Río Negro 2017 adultos mayores de Río Negro que no 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 ¡Gracias!